Las lluvias registradas durante la tarde de este viernes en la Ciudad de México han ocasionado, hasta el momento, 16 anegaciones en 9 delegaciones y un árbol caído, de acuerdo con registros del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5. Los puntos anegados son 4 en Iztapalapa y Tlalpan, 2 en Iztacalco y 1 en Álvaro Obregón, Benito Juárez Cuauhtémoc, Tlahuac y Benustiano Carranza. En Coyoacán se presenta un encharcamiento en el desnivel de calzada de Tlalpan al norte y calzada taxqueña, colonia campestre Churubusco, con espejo de 80 metros y tirante de 10 centímetros. La Secretaría de Desarrollo Social, SEDESO, de la Agencia de Gestión Urbana, AGU, y de la Secretaría de Protección Civil de la CDMX atienden los puntos anegados. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos atiende un árbol caído en calle Navarra y Diagonal Fernando, Colonia Alamos, Delegación Benito Juárez. Derivado de las precipitaciones pluviales el Sistema de Transporte Colectivo, STC, implementó marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja hasta las 10 horas por persistencia de lluvia en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, pues la cantidad de lluvia puede alcanzar niveles de hasta 49 milímetros con rachas de viento de hasta 59 kilómetros por hora. Mientras que la alerta amarilla se mantiene en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, por lluvia de 29 milímetros y viento de 49 kilómetros por hora. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMX, reportó que las precipitaciones pluviales han alcanzado hasta 26 milímetros en Cuauhtémoc, 20 milímetros en Benito Juárez y 18 milímetros en Iztapalapa. Se mantiene lluvia moderada en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. De acuerdo con el pronóstico para las próximas horas se prevén condiciones para lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en la ciudad. Soplarán vientos del sur y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Salga a tiempo y arme su ruta con Waze. Te puede interesar, protección civil activa alerta roja para Cuajimalpa con información del gobierno de CDMX, LLH.